Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver si podemos reparar este bollero solar, bollero a 12 volt, digamos. Acá en esta parte podemos ver el encendido, la conexión si queremos poner una batería externa, el cable a tierra y el alambrado, digamos, es el que iría el vivo, digamos, iría al alambrado. Este bollero trabaja con una batería de 12 volt, 7 amperes, una chiquitita, pero me la trajeron porque directamente dice que hace el chispazo, pero tarda muchísimo tiempo en hacer el próximo disparo, digamos. Vamos a hacer una prueba, vamos a poner acá, acuérdense también que si quieren ver otros tipos de reparación de estos bolleros, les dejo un enlace acá que tengo varios, bollero a 220, bollero a 12 volt, con pantalla solar, como este, pero de distintas formas. Les dejo el enlace ahí por si quieren revisar. Así que vamos a probar este, vamos a dejar cerquita y vamos a prender. Ahí pueden ver, no sé si alcanzan a escuchar. En la cámara no se alcanza a distinguir, como siempre me pasa. Ahí se apaga un poco las luces. Ahí, ahí se alcanza a ver un poquito. Y si prestan atención, tarda muchísimo tiempo en hacer el próximo, la próxima chispa. Y lo otro que me parece muy raro, que es un poco débil. Bueno, puede haber varios problemas, digamos. Vamos a apagar. Yo diría que vamos a tener que desarmar. Vamos a prender la otra luz. Vamos a tener que desarmar. Vamos a tener que primero de todo revisar la batería, porque lo primero que puede fallar puede ser batería vieja, puede ser batería que la pantalla no está directamente cargando la batería. Podría ser otro problema en la placa electrónica, pero vamos a ir por lo más simple, casi siempre, digamos, es el problema de la batería. Así que una de las formas más fáciles de probar, la vamos a dar vuelta. Esto es muy lindo para trabajar, porque directamente lo único que tenemos que hacer es aflojar esto. y levantamos y acá ya tenemos lo que es la placa, el transformador y la batería. Así que lo primero que tendríamos que hacer es medir. Acá ya podemos ver 20 del 9 del 2022. Ya estamos en el 2025, así que esto ya tiene más de dos años, casi tres años, más de dos años y medio. Así que es muy posible que sea la falla esto. Pero lo que vamos a hacer es medir. Vamos a medir qué voltaje tiene. Vamos a medir, vamos a medir, a ver, tenemos negativo, positivo y ahí podemos ver. No alcanza a 10 volt. Ese voltaje ya es muy bajo para lo que es la batería, digamos. Por debajo de los 10 volt, esto ya seguramente cuando lo prendamos, esa tensión va a caer más todavía. Y por eso es que no tenemos una buena chispa. Vamos a probar, a darle encendido. Y vamos a medir con carga, a ver. Y ahí pueden ver, 8.70. Y ahí pueden ver la diferencia cuando larga el chispazo. Varía un poquito, pero... Es muy poco. Bueno, ahí ya podemos ver que el problema seguramente es la batería. ¿Cómo podemos saber realmente si larga buena chispa? Y bueno, lo que podríamos hacer en este caso es probar con la fuente de laboratorio. Le vamos a conectar la fuente de laboratorio. Tendríamos que poner... A ver... Vamos a probarla. Y vamos a poner en 12 volt. Ahí tenemos 12.3 aproximadamente. Y... Vamos a conectar negativo en la batería. Y podemos poner positivo acá. Ahí ya tenemos. Y ahora haríamos la prueba de prenderla nuevamente. Y si alcanzan a escuchar, ahí ya podemos ver que está haciendo más rápido. Ahí está. Ahí pueden ver, vamos a apagar un ratito las luces. Ahora es mucho más larga la chispa. Está bastante arrumbrado lo que es los contactos de la pinza. Por ahí, para mí que por eso no alcanza a alargar bien la chispa. Ahí vamos a probar de ahí. Encendemos. Y vamos a ir acercando. Ahí pueden ver. Ahí se puede ver bien la descarga que hace. Chispea muy bien. Así que el problema únicamente es la batería. Vamos a cambiar la batería. Y la otra prueba que vamos a hacer es realmente si cuando tenemos, como se llama, sol, si la pantalla está cargando a la batería. Bueno, antes de cambiar la batería, vamos a hacer la prueba que les dije. Acá yo ya tengo una batería para cambiarla. Vamos a cambiar esta. Pero lo primero que me gustaría saber es realmente si la pantalla... Vamos a prender la otra luz. Perdón. Ahí está. Si la pantalla está cargando la batería. Porque esa puede ser una de las fallas, digamos. Vamos a apagar esto. Vamos a sacar esto. Entonces, únicamente probamos la batería. Para eso, lo único que vamos a tener que hacer... La vamos... Vamos a ver si podemos sacar primero la batería. Vamos a tener que cortar esto. Y ahí retiramos. Y ahí retiramos. Y ahí retiramos. Me gustaría hacer así. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer ahora es darle con un reflector o una luz acá potente para ver realmente si tenemos distinto voltaje acá en la batería. Sí, realmente tenemos. Ahí vamos a ver ahora. A ver. Porque recién estuvo cargándose un poquito con la fuente de laboratorio. Así que vamos a medir cuánto tenemos ahora. Ahora tenemos 11.11. Así que vamos a probar con un reflector. Voy a traer un reflector para pegarle bien a la pantalla. Bueno, ahí ya tenemos todo. Así que vamos a ver qué tensión tenemos en este momento. Tenemos... A ver. Vamos a hacer una cosa. Para que ustedes alcancen a ver bien. Ahí tenemos 10.07. Vamos a prender el reflector. Y... Como que no estaría cargando. Eso es lo que yo me estoy dando cuenta. Sí. Para mí que no está cargando lo que sería la pantalla. Así que vamos a tener que revisar primero eso. Porque acá tendría que haber alguna variación. Directamente no hace nada. Otra prueba que podemos hacer para realmente saber si la pantalla está funcionando. Ahora le muestro bien. Vamos a ir a esta parte. Vamos a traer un ratito. Ahora vamos a sacar esto. Acá podemos ver cable rojo y negro. Que esos son los que vienen acá. Vienen acá. Pasan acá. Y esos son los que vienen a la pantalla. Ese cable TPR que está ahí. Viene así. Entra acá. Y acá se convierte en lo que sería este. Este digamos. Y viene directamente a la placa. Así que ahora la vamos a medir. A ver si tiene tensión. Ponemos. Sería positivo y negativo. Y ahí pueden ver que tenemos casi 12 volts. Así que la pantalla. A ver si yo apago la luz. Ahí pueden ver que se va a 3 volts. Y yo la vuelvo a conectar. Se va a casi 12 volts. Así que quiere decir que la pantalla está funcionando. Lo que no sabemos bien es si está llegando voltaje a la batería. Pueden ver que tenemos 11.20 en la batería. Lo que podríamos hacer es. A ver si cortamos uno de los cables que viene en la batería. Vamos a pelar un ratito. Y medimos los cables que vienen directamente a la batería nomás. ¿Entienden? Si nosotros recibimos voltaje acá. Quiere decir. Directamente. Está llegando. Pero. Es así nomás el funcionamiento. A ver. Tocamos acá. Y tocamos acá. Y ahí pueden ver. 13.12. Está funcionando muy bien. Ahí pueden ver. Bien. Bien. Está llegando bien. Lo que pasa es que. Al conectar a la batería. Miren. Ahí que voy a conectar la batería. Se viene abajo. Porque la está cargando. Está cargando la batería. Y por eso es que queda en ese voltaje. Así es. Si yo la vuelvo a sacar. Y dejo los cables directamente. Tenemos 13 volts. Si yo largo el cable. Y mido la batería sola. Van a ver que tiene. 11.9. Más o menos. Pero si yo conecto el cable. Y la conecto a la batería. Y mido. Van a ver que tiene un poquito más. Pero es porque está cargando la batería. Así que. Podemos ver bien. De esta manera. Que. Toda la plaqueta. Y lo que sería la pantalla. Está funcionando bien. Así que lo que vamos a hacer. Es ponerle la batería nueva. Bueno. Ahí ya soldamos. La batería nueva. Así que. Vamos a colocarla. En su lugar. Este dejamos acá como estaba. Y este. Vamos a apretar este. Y este. Ahí estaría. Ahí ya no se mueve. Vamos a medir a ver. Cuánto. Tiene esta batería. Tendría que tener por lo menos. 12 volt. Negativo. Positivo. Y ahí tenemos. 12. 2. Antes de armar. Y cerrar todo. Tendríamos que probarla. Ahí vamos a alejar un poquito. La cámara. Ahí se aprecia mejor. Así que. Acá tenemos las pinzas. Vamos a dejar medio cerquita. Y vamos a prender. Ahí pueden ver. Ya empieza. Lo bueno es que. Si uno escucha. Hace mucho más rápido. Que hoy. El tiempo. Digamos. Del próximo. La próxima chispa. Así que vamos a acercar. Ahí se puede ver mejor. Se escucha bien. Ahí pueden ver. Ahí le colocamos la fecha de la batería. Para tener noción. La próxima vez que se desarma. Ya sea. Que lo repare yo. O lo repare otra persona. Por lo menos puede hacer. Como me pasó a mí recién. El tiempo. O momento de duración. De la batería. El tiempo que tiene esta batería. Así que eso es algo que hay que hacer. Digamos. Así que. Ajustamos esto. Ahí. Vamos a correr esto. Y ahí ya la tenemos. Así que. Vamos a probar. La última vez. Ahí pueden ver. Ahí está chispeando. Ahí la parte de atrás. Miren. Ahí pueden ver. Siempre tienen que tener cuidado. A la hora de. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy buena chispa. La verdad que. Por ahí en la cámara. Como siempre me pasa. No se ven estas cosas. Pero. Por eso le digo. Si quieren ver. Más videos. De bolleros reparados. Digamos. Les dejo esa lista. Que le puede servir muy bien. Ahí se pueden ver directamente. Lo que son a 220. Lo que son a 12 volt. Y las que vienen. Como en este caso. Con la pantalla solar. Bueno amigos. Espero que el video. Le haya gustado. Si tienen más duda. O algo. Pregunten ahí. Que siempre le vamos a estar contestando. Así que. Nos vemos en los próximos días. Con un nuevo video. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Y. Chau. Pec. Chau. 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 Gracias.